Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules hurcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños. Como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by. Porque sienta que no hay nada más importante para hacer. Más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast. Para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento alrededor del mundo en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, buenas. Mi nombre es Luz y soy chilena. No sé, siempre pienso en mandar un audio, pero después se me olvida. Me quedo dormida siempre. Oye, siempre me he acostado a quedarme dormida. Siempre es como explorar el mundo de la ASMR y toda esa onda. Pero nunca encontré algo como que me gustara. Hasta buscaba como ASMR contando cuentos y cosas así. Y un día así, por casualidad, encontré tu podcast. Y no, quedé precisa. Como que me fue lo justo lo que necesitaba. Y ahora la verdad que no puedo dormir sin el podcast. Lo escucho todas las noches. Y, pucha, eso. No sé qué va a aportar. No me quería quedar con las ganas de mandar un audio. Eso. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés a punto de ir a verme a YouTube. Pensando en ir, no sé si ahora, porque ahora mismo estarás intentando dormirte. Y si te pido que estés con los ojos cerrados, no vas a abrirlos para ver los videos que yo hago en YouTube. Pero, en el momento en el cual quieras, estarás invitado o invitada a ver los videos que estoy haciendo en YouTube. Que no dejan de ser lo mismo que hago aquí. Pero, con imagen. Pero, con una cámara. Pero, con mi cara ahí mostrándose. No estoy seguro de si hacer este mismo podcast o de si contar una historia con la cámara. De si contar una historia, como lo hago aquí, pero en video. O hacer otra cosa. Por el momento estoy intentando hacer otra cosa. Más que nada porque... Creo que este es un podcast para dormir. Y hay que escucharlo con los ojos cerrados. Justamente, hay que escucharlo. Solo escucharlo. Y no verlo. Porque el hecho de verlo podría distraer. De hecho, distraería. Aunque hay personas que se duermen mirando una película. O quizás tienen la posibilidad de ver algo antes de quedarse dormidos. Y digo la posibilidad porque hay personas que no funcionan así. Y allí es donde está lo lindo de todo esto. Lo hermoso de la vida y lo hermoso de la raza humana. En el hecho de que seamos todos diferentes. Y que necesitemos cosas diferentes. Para quedarnos dormidos, por ejemplo. Y el hecho de que seamos todos diferentes. Que también tiene que ver con que las mismas cosas nos afecten de forma diferente. Quizás algunos puedan dormirse viendo una película o viendo una imagen. Y otros no puedan. De hecho, les resulte contraproducente. Así somos de diferentes. Y así somos de hermosos. Así la raza humana es tan atractiva. Y a su vez tan entretenida. ¿Puede ser una raza entretenida? Bueno, sí. ¿Por qué no? Bueno, o mejor dicho, es entretenido vivir aquí. Es entretenido interactuar con personas que parecen iguales por fuera. Pero son distintas por dentro. De hecho, son iguales por fuera. Aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Y aunque nos quieran hacer creer que somos muy diferentes. Y que existe un estándar acerca de cómo tendríamos que ser por fuera. Ese estándar hay que tirarlo a la basura. Y hay que ser como cada uno es. Tanto por fuera como por dentro. De hecho, el afuera es lo que menos importa. Por fuera, puedo asegurarte que somos todos iguales. Nos han hecho creer que determinados conceptos estéticos son mejores o peores. Que tener el cuerpo de una forma o de otra es más atractivo o es mejor que tenerlo de otra. Y eso es todo mentira. Es una mentira creada para de alguna manera controlar el mundo para ganar dinero e incluso para controlar a los demás. Para gobernar, entre comillas, a los demás. Debemos hacer valer lo que tenemos dentro que es justamente lo diferente. Es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace, reitero, una raza muy atractiva. Y lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Alguno me dirá bueno, pero no es tan bueno el lugar donde estamos ahora. quizás depende desde donde lo miremos, ¿no? Pero yo creo que sí somos una una raza atractiva y que estamos donde nos merecemos estar. Ojalá estuviéramos en un mejor lugar. Pero bueno, al fin y al cabo estamos que es lo importante. y yo estoy en YouTube. Ya te lo dije. Estoy haciendo videos en YouTube. Así que por favor toma tu teléfono y ve a verme a YouTube. A ver los videos que estoy haciendo y cuéntame acerca de qué querrías ver en YouTube. Si querrías ver este mismo podcast pero en video si quisieras verme contando historias o si quisieras ver algún otro tipo de video por ejemplo similar a un video más corto un video más corto y más dinámico quizás haciendo esto mismo pero de una forma un poco más dinámica vamos a decirle así. Y si tu preferencia no está dentro de esas tres opciones bueno también existen otras opciones que yo no conozco o a las que yo no les he prestado atención ahora mismo de las cuales me gustaría enterarme es por eso que también estoy abierto a cualquier sugerencia yo no he pensado en alguna opción para subir algún tipo de contenido a YouTube con una cámara adelante bueno y tú oh hermano estás allí en tu cama pensando y se te ocurre algo que quisieras ver en YouTube de mi parte obviamente porque uno dice bueno quiero ver en YouTube no sé más conciertos inéditos de los Beatles bueno pero yo no puedo manejar los conciertos inéditos de los Beatles si quisieras ver en YouTube algún otro tipo de contenido que tenga que ver conmigo con este podcast estoy abierto a cualquier sugerencia me la haces llegar ya sea a través de un comentario aquí mismo o a través de mi número de WhatsApp sabes que mi número de WhatsApp está allí en la descripción de este episodio como para que hables conmigo y me digas mira quiero ver en YouTube más conciertos inéditos de los Beatles y yo no te responderé ante tal afirmación no te responderé si me sugieres algún tipo de contenido para subir a YouTube o hermano que yo no haya tenido en cuenta bueno allí sí te responderé con con todo gusto como le voy a responder ahora a luz de Chile una persona que ha venido obviamente a iluminar esta noche si ahora mismo estás cerrando los ojos y cualquier reflejo que ocurra que sea una luz que entra por tu ventana una luz de un automóvil que pasa por la calle de tu de tu casa la luz de la luna cualquier luz que ahora mismo esté intentando entrar a tu habitación bueno es luz es luz de Chile la persona que hemos escuchado recién luz la ladrona no porque luz la ladrona bueno no estoy hablando de que luz la persona que estaba hablando recién hace un ratito al inicio del episodio sea una ladrona ni mucho menos pero es como que la luz termina como queriendo siempre entrar ¿no? a las casas apenas abrimos un poquito la cortina y la luz se quiere meter es como una especie de ladrón ¿no? que busca cualquier oportunidad como para meterse a una casa no es luz la que habló recién una ladrona como la del ejemplo ni mucho menos luz es una persona que nos habla desde Chile y a quien le mandamos un beso grande que quería escuchar historias contadas con ASMR podría yo hacer algo por el estilo pero no se me ocurriría que yo podría contar una historia pero debería tener a mano algún elemento o mejor dicho los elementos apropiados para poder hacer los sonidos que se correspondan con esa historia ¿no? por ejemplo yo digo no sé había un caballo venía un caballo caminando y no tengo un caballo acá para hacer el ASMR del caballo ahí cerca del micrófono el ASMR no está mal luz es una propuesta interesante pero tengo miedo tengo miedo si yo la hago tengo miedo como que no sea una ASMR relajante sino que al revés te termine despertando porque sea como una especie de historia con efectos especiales y con sonidos que se yo por ejemplo estaba Pablo tomando un café con Lucía y se escuchan las máquinas de café el murmullo de la gente las cucharitas golpeando con las tazas y no sé si eso es muy ASMR ya sería una historia reitero con efectos especiales con efectos de sonido si yo hiciera una historia con ASMR ¿cómo reproduzco los sonidos en formato ASMR que ocurren en esa historia? por ejemplo Pablo tomando un café con Lucía ¿y qué hago? ¿qué hago? pongo una taza al lado del micrófono y le empiezo a pegar con una cuchara o directamente me preparo un café y tomo un sorbo no sé ¿y qué más? imaginate ¿no? preparo un café y tomo un sorbo ¿y qué más? y en esa historia estoy hablando de que Pablo le confiesa a Lucía que está embarazado claro porque si vamos a hacer una historia hagamos una historia atractiva no hagamos la misma historia de siempre en una historia común y corriente Lucía le contaría a Pablo citaría a Pablo en un café Pablo un ex novio que ha roto con ella hace cosas de dos meses y Lucía citaría a Pablo en un café en una cafetería para contarle que está embarazada y ahí comenzaría ¿no? la trama de la historia pero es la misma historia es la misma historia de siempre o sea son historias que ya hemos escuchado muchas veces lo lindo lo atractivo sería si por el contrario Pablo Pablo le contara a Lucía que está embarazado si fuera al revés la cosa ahí tendría un poco más de atractivo la historia si no es siempre siempre lo mismo ahora deberíamos armar una historia que fuera un poco verosímil acerca de Pablo embarazado a ver si sale déjame que te cuente una historia esta es la historia de Pablo que citó a Lucía en un café en una cafetería para contarle una noticia urgente que no podía esperar llamó a Lucía le dijo hola Lucía necesito verte ¿para qué? le dijo Lucía ya cortamos hace dos meses igual necesito verte es algo muy importante no puedo tengo pilates le dijo Lucía Lucía ¿cuándo tenés pilates? no sé cuando vos me quieras ver ¿cómo cuando yo te quiera ver? sí a ver Pablo ¿cuándo me querés ver? mañana a las 7 de la tarde no puedo tengo pilates pero Lucía me parece que me estás esquivando me parece que estás inventándote una actividad justo en el momento en el cual yo te quiero ver no no Pablo no es así no no creas cosas que no son bueno entonces veámonos hoy a las 3 de la tarde no puedo ¿por qué? tengo pilates ¿pero cómo? ¿no tenías pilates a las 7 de la tarde de mañana? sí bueno hoy también bien ¿y por qué a las 3 de la tarde Lucía? porque sí porque la profesora tiene todo el día libre entonces puede hacer una clase en cualquier momento bueno entonces si mañana a las 7 de la tarde tienes pilates y hoy a las 3 de la tarde tienes pilates veámonos en otro momento bueno ¿cuándo? no sé hoy a las 7 de la tarde no puedo ¿por qué? tengo pilates ¿pero cómo? ¿otra vez pilates? sí ¿pero no tenías ya pilates mañana a las 7 de la tarde? sí y hoy a las 3 de la tarde sí y hoy a las 7 de la tarde tienes pilates de nuevo sí pero dos veces al día tienes pilates oh Lucía pilatera ¿por qué tienes tantas clases de pilates y además justo en el momento en el cual yo quiero verte? querido Pablo no pienses que eres el ombligo del mundo Pablo no todo gira en torno a ti ya lo dijo Sergio Dalma alguna vez gira el mundo y no es una canción que me gustaba de Sergio Dalma pero el mundo gira pero no gira en torno a ti Pablo ni en torno a qué gira en torno a mis clases de pilates Pablo no pienses que todo lo que yo hago tiene que ver contigo Pablo yo tengo mis clases de pilates y no tienen que ver con los horarios en los que tú me quieres ver oh Pablo pero escúchame Lucía quiero verte un día y no puedes porque tienes pilates otro día no puedes porque tienes pilates quiero verte en dos horarios diferentes un mismo día y no puedes porque tienes pilates estás todo el tiempo haciendo pilates sí no ves mi cuerpo escultural Pablo no no lo puedo ver porque estamos hablando por teléfono bueno si lo pudieras ver y estuviéramos en el futuro y se hubieran inventado las llamadas con video estarías viendo ahora mismo mi cuerpo escultural querida Lucía ya se han inventado las llamadas con video quieres que te llame con video no 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 está bien Pablo gracias pero me has dicho que quieres que vea tu cuerpo no no quiero que veas nada porque no pues no no puedo porque ahora no no puedo recibir una videollamada porque estoy en una clase de pilates otra vez de pilates Lucía porque estás en pilates todo el tiempo no estoy en pilates todo el tiempo Pablo ocurre que por casualidad cada vez que tú quieres verme tengo pilates pero ahora no quiero verte y también estás en pilates y si Pablo no tengo que darte tampoco muchas explicaciones acerca de lo que hago con mi vida ya tuve que darte varias explicaciones mientras estaba contigo y me controlabas todo el tiempo a ver qué hacía y qué no hacía así que ahora ya no estoy contigo no debo darte ningún tipo de explicación discúlpame Lucía eso no era así eso es lo que tú pensabas bueno sí sí Pablo me voy porque tengo que hacer pilates tengo que acostarme sobre una pelota gigante ahora mismo chau Pablo y Lucía le cortó a Pablo Pablo sabiendo que un niño estaba creciendo en su vientre necesitaba compartirlo con Lucía que era la madre de ese niño y Lucía no lo sabía Lucía estaba muy preocupada pareciera ser por sus clases de pilates o por lo menos eso es lo que le decía a Pablo Pablo sospechaba que esto no era así Pablo sospechaba que Lucía lo estaba esquivando como si él fuera una vaca en el medio de la ruta uno viene manejando así en el medio de la ruta y ve una vaca hay una vaca comiendo pasto las vacas comen pasto así muy lento y mastican y mastican y mastican entonces uno viene con el auto ahí a 120 kilómetros por hora y debe esquivar la vaca porque si se lleva puesta la vaca terminamos todos medios mal tanto la vaca como nosotros como el automóvil entonces uno ve una vaca en el medio de la ruta y debe esquivarla así Lucía estaba esquivando a Pablo no es que la vaca nos diga que tiene pilates porque también existe la posibilidad de que las vacas vayan a pilates una vez una señora venía por la ruta y vio una vaca y lejos de esquivarla frenó era una ruta muy desolada no es que frenó ahí en el medio de la ruta y todos los autos de atrás también tuvieron que frenar con ella y todos empezaron a tocar bocinas y demás no andaba nadie por esa ruta y la señora frenó y ahí estaba la vaca pastando pastando no masticando un pasto porque ya había comido el pasto el pasto lo había comido a la vera de la ruta imagínate que no va a comer sobre el asfalto sobre la ruta comió parece que tuvo ganas de salir a caminar salió a caminar y tuvo ganas de pararse en el medio de la ruta así como Lucía que ya había finalizado su relación con Pablo y ahora hacía lo que tenía ganas la vaca hace lo que tiene ganas siempre la vaca mucha atención al toro no le presta la vaca es una vaca empoderada y el toro no tiene mucha injerencia sobre las actividades vaquísticas si uno va por el por la ruta habitualmente en el campo puede llegar a ver vacas puede llegar a ver muchos animales a la vera de la ruta a los costados de la ruta en los campos puede llegar a ver muchos animales pero no toros es raro que uno vea toros o vacos ¿cuántos vacos uno ve cuando va con el automóvil ahí por la ruta ¿cuántos vacos ves? es raro ver vacos además uno desde la ruta uno no sabe cuál es vaco y cuál es vaca tendría que mirar así hacia abajo es muy difícil saber cuál es un vaco yo una vez iba con un con un paseo escolar con una salida de la escuela una vez yo cuando iba a la escuela tuvimos ¿no? un paseo fuimos a una granja y cuando estábamos llegando a la granja yo le pregunté a la mi maestra ¿no? en ese momento le dije mire allá hay vacos me dice no son vacas le digo ¿usted qué sabe? si son vacos usted no sabe cómo se auto perciben esas vacas quizás usted piensa que son vacas pero desde lejos ocurre con algunas personas también ocurre con los seres humanos no va a ocurrir con las vacas de lejos parece una vaca usted también de lejos a veces las personas no son lo que parecen uno ve una vaca y cuando está llegando se encuentra con que no es una vaca ¿no le parece? señorita maestra no me calificaron muy bien ese día no qué sé yo yo tenía la la idea de que bueno uno no podía estigmatizar las vacas y dejarlas o sea uno debía dejarlas que fueran libres y eligieran su propio sexo pero bueno parece ser que a mi docente a mi docente no le gustaba esa idea de que hubiera vacos y vacas y bueno el tema es que la señora estaba frente a una vaca en el medio de la ruta la vaca pastando bueno no pastando sino comiendo pasto y la señora venía en la ruta con el automóvil y frena y mete una una coleada una frenada así de golpe de esas frenadas en las cuales la parte trasera del auto vira hacia el costado o sea se mueve hacia el costado y termina adelantándose me explico haciendo como una especie de cuarto de círculo el auto frena y donde frena las ruedas delanteras se quedan clavadas en el lugar y las ruedas de atrás giran hacia el costado entonces la el automóvil termina siendo como una especie de ¿cómo se llama? un cuarto de circunferencia pero termina marcando como como un ángulo ¿no? como un ángulo de 90 grados en fin frenó el auto y el auto hizo pero hizo la frenada e hizo un movimiento así como para el costado muy a lo a lo rápido y furioso ¿no? y la señora bajó del auto cual toreto ¿no? la señora era una señora pelada cual toreto y a su vez también era musculosa cual toreto y a su vez usaba siempre una remera blanca cual toreto y vos me podrás decir bueno toreto no usaba siempre una remera blanca bueno como yo lo recuerdo sí viste que uno tiene una imagen mental de las cosas y uno recuerda quizás una cosa o una persona o una escena de una película o lo que fuera quizás de una forma diferente al que tiene al lado si estás con tu pareja ahora mismo podés preguntarle o no pregúntale mañana así no te despertás así no te desvelás yo tenía gente amiga a la que no le gustaba desvelarse para no desvelarse lo que hacía era acumular todas las velas que pudiera porque creía firmemente que el acto de desvelarse tenía que ver con deshacerse de las velas que tuviera encima de hecho habían creado una fábrica de velas claro porque uno ve las tortas de cumpleaños uno ve el pastel ahí en el medio y la vela y la gente cantando happy birthday que se yo y ve la gente que sopla la vela y esa vela alguien la tuvo que fabricar ¿quién fabrica las velas? bueno yo tenía un amigo que tenía una fábrica de velas fábrica de velas de cumpleaños es un negocio fantástico porque es un negocio que nunca se quedará sin demanda porque las personas siempre cumplirán años eternamente hasta que se extinga la raza humana las personas cumplirán años y necesitarán velas velas de cumpleaños para soplar con sus respectivos pasteles es un negocio perpetuo es un negocio de por vida es un negocio que realmente no tiene ningún tipo de estacionalidad no corre riesgos tampoco de dejar de tener demanda reitero la gente seguirá cumpliendo años entonces mi amigo viendo esa beta dijo bueno crearé una una casa una fábrica mejor dicho de velas de cumpleaños y así fue alquiló en principio un reducto muy pequeño que no le servía para fabricar velas de cumpleaños tampoco sabía cómo crear velas de cumpleaños pero bueno luego de 43 años aprendió a crear velas de cumpleaños a fabricar velas de cumpleaños no sé por qué pero paralelamente a poder establecerse como fabricante de velas de cumpleaños como velero en altamar no mentira como velero bueno porque él era una persona muy melómana entonces se le mezcló todo él estuvo reitero 43 años intentando montar su fábrica de velas cuando pudo hacerlo él era de apellido barco hay muchas personas que tienen apellidos que son sustantivos de hecho le han hecho una canción a él porque él era de apellido barco su nombre era ¿cómo se podía llamar? mirá que conozco nombres y no se me ocurre ningún nombre ahora Marcelo Marcelo barco así se llamaba mi amigo el dueño de la fábrica de velas Marcelo barco la gente que lo conocía le preguntaba ¿a qué te dedicas Marcelo? Marcelo era velero ¿por qué era velero? porque fabricaba velas estaba intentando ser velero estoy intentando ser velero en el momento en el cual consiguió ser velero luego de 43 años pasó a ser un barco velero y los cantantes las cantantes le dedicaron canciones ¿no? ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía es una canción dedicada a mi amigo Marcelo el cruzó la bahía es una metáfora acerca de su iniciación como fabricante de velas ese cargado de sueños es una metáfora también acerca de los anhelos que mi amigo Marcelo tenía acerca de su futuro como fabricante de velas reitero que estuvo 43 años para poder establecerse como fabricante de velas estuvo 43 años intentando aprender a fabricar velas hasta que lo logró su sueño era fabricar velas y pudo lograrlo por eso ese barco velero cargado de sueños y luego de 43 años cuando pudo lograr concretar ese sueño allí es donde tiene lugar la metáfora cruzó la bahía por fin ese barco velero que venía cargado de sueños pudo cruzar la bahía 43 años intentando cruzar cruzar la bahía y al fin y al cabo pudo es una canción muy linda dedicada a mi amigo Marcelo canción muy linda que utiliza muchísimas metáforas ese barco velero mi amigo se llamaba Marcelo barco y era velero cargado de sueños bueno ya te lo expliqué entonces mi amigo el barco velero luego de 43 años pudo cruzar la bahía luego de 43 años cargado de sueños sus sueños cuáles eran bueno fabricar velas de cumpleaños el problema llegó cuando mi amigo Marcelo barco quiso vender esas velas porque claro la cosa era fabricarlas pero para qué para venderlas en principio mi amigo Marcelo tenía un problema a él le costaba mucho confiar en su producto es por eso que había contratado muchas personas para hacer control de calidad de sus productos entonces qué pasa cada vela que él fabricaba tenía miedo que no prendiese luego tenía miedo de vender esa vela y que la vela no prendiera y arruinarle el cumpleaños de algún niño entonces pensaba no podía dormir por las noches se desvelaba por las noches pensando en que los niños iban a ver arruinado su cumpleaños por su culpa por culpa de sus velas él pensaba que quizás si alguna de sus velas no encendía en el momento apropiado el niño se pondría a llorar y vería su cumpleaños arruinado sus padres llorando junto con él y luego demandándolo porque su vela no había prendido y él no quería esos problemas la demanda le importaba muy poco él lo que no quería era la infelicidad del niño del niño o de la niña en cuestión ilusionado por soplar su vela el día de su cumpleaños su vela allí sobre su pastel de Paw Patrol ¿no? con con todos los integrantes de Paw Patrol ahí sobre la torta con Chase con Marshall con Rubble con Sky con todas con un perro con cualquier perro ¿no? quizás el efecto de sonido el ASMR del perro haya llegado ahora mismo a tus oídos quizás yo esté ahora mismo intentando seguir con el consejo de Lucía y el el perro de Paw Patrol haya tenido su ASMR porque la torta del niño la torta de Paw Patrol tiene sus efectos especiales ¿no? la torta del niño era una torta tan importante que incluso tenía sonido una torta tan importante y una vela que no prendía una torta con los personajes de Paw Patrol con el el que los comanda también el que los el que los une del cual no recuerdo el nombre bueno no no recuerdo el nombre pero hay uno que es el dueño de los perros y parece como que los explota los Paw Patrol son como perros ahí explotados yo no entiendo como la sociedad protectora de animales ¿no? hace algo con los perros de Paw Patrol ¿no? están los perros de Paw Patrol y está el dueño ahí que lo único que hace es explotarlos los perros están ahí durmiendo y le dice vengan perros que hay que salvar a una señora y el perro por ahí no tiene ganas sin embargo el tipo este va y los usa a los perros los explota laboralmente están todo el tiempo los perros ahí durmiendo hay que salvar a otra señora y vamos y le pone ropa y le pone un casco y lo sube a unos autos a los perros hace que los perros vuelen que salven a señoras que están colgadas de un árbol allá arriba pone en riesgo la vida de los pobres perros y nadie le dice nada explota a los perros los hace trabajar la sociedad protectora de animales va a querer cuidar al perro que en Alaska tira del trineo y no hace nada con el perro de Poupatrol con los perros de Poupatrol porque nadie hace nada con los perros de Poupatrol no me acuerdo el nombre de este individuo que explota a los pobres perritos de Poupatrol y los hace trabajar todo el día pero ya me voy a acordar se me mezclan todos los nombres pero ¿por qué nadie denuncia al dueño de los perros de Poupatrol si además todo el mundo los ve uno prende la televisión ahí y está Poupatrol y están los perros ahí trabajando y los niños ahí aplauden y se ríen y los padres ay qué lindo el perrito no qué lindo el perrito no habría que llamar a Greenpeace para que venga y de alguna manera denuncia al perro yo una vez llamé a Greenpeace y le dije escúchame Greenpeace marqué el número de Greenpeace y me atendía un contestador decía mande un mail no quiero mandar un mail quiero hablar viste que ahora ya llamás a los lugares y ya no te atiende nadie a donde llames ya el contacto es por Whatsapp o por mail bueno yo quería hablar con Greenpeace y no pude entonces envío un mail le digo quiero hablar con alguien por un tema de de vida o muerte le digo en el mail saludos cordiales José yo no me llamaba José de hecho mi mail era otro la dirección de mail era otra yo en la dirección de mail aparecía como Juan Juan Salvador Gaviota ¿por qué me llamaba Juan salvador Gaviota bueno porque yo quería salvar a las gaviotas entonces me parecía muy largo Juan el salvador de las gaviotas entonces directamente le puse Juan salvador gaviota a la dirección de mail arroba lo que fuera y sin embargo ante Greenpeace yo no quería aparecer como Juan el salvador de las gaviotas porque yo había tenido un inconveniente con Greenpeace hace un tiempo yo había discutido con la gente de Greenpeace porque yo quería salvar a las gaviotas y Greenpeace no Greenpeace quería salvar a los árboles me digo pero las gaviotas son más importantes que los árboles me digo mira la gaviota como vuela y el árbol está ahí quieto y Greenpeace me decía no porque el árbol es verde y fíjate que nosotros somos verdes y demás pero le digo acá lo importante es la gaviota decía yo yo me había tatuado una gaviota en el pecho pero como nadie la veía después decidí tatuármela en la espalda para que todos supieran que yo era como Juan el salvador de las gaviotas y nadie la veía tampoco entonces decidí tatuármela en un lugar en donde todo el mundo la viera en la cara acá abajo del ojo derecho me tatué una gaviota y ahí sí la gente la empezó a ver pero pensaba que yo era un cantante de trap no que era un ecologista los cantantes de trap suelen tatuarse la cara y cantar y cantar y tener que estar todos tatuados así en lugares en los cuales las personas habitualmente no están tatuadas bueno yo me tatué una gaviota y la gente pensaba que yo cantaba trap tuve que dejar de salvar las gaviotas y ponerme a cantar trap porque claro la gente me veía por la calle y me pedían autógrafos y me preguntaban cuál y cuál sería mi próxima presentación y yo intentaba hablarle de las gaviotas y nadie me escuchaba tenía fans sin siquiera haber cantado nunca una canción las personas yo caminaba por la calle con la gaviota tatuada bajo mi ojo derecho y las personas por la calle empezaban a gritar empezaban a abalanzarse sobre mí sin siquiera saber quién era yo y yo intentaba frenarlas y hablarles sobre las gaviotas y claro la gente no me prestaba atención la gente estaba efusiva conmigo se tomaba selfies me pedía autógrafos me arrancaba la ropa querían llevarse un pedazo de mi ropa obviamente ante tal situación yo me ofuscaba porque claro la ropa me la había comprado yo era mía porque te vas a llevar un pedazo aparte un pedazo de mi ropa no te sirve de nada si querés llévate mi ropa entera si querés llévate no sé toda mi ropa una remera pero no un pedazo de la remera una playera una playera un t-shirt pero no te lleves solamente un t-shirt porque si yo tengo un t-shirt y te llevas un t-shirt no te sirve de nada a vos no te sirve de nada y a mí me dejas la remera con un agujero o con un pedazo faltante entonces bueno a partir de eso dejé las gaviotas y me hice cantante de trap no me costó mucho me metí a internet lo que hice fue buscar algunas bases musicales algunos loops de batería ya como quien dice pregrabados directamente busqué un tema ni siquiera un loop o sea busqué que ya el loop estuviera repetido y ya durara más o menos dos minutos y medio lo que tardan más o menos las canciones de trap dos minutos y medio me metí en amazon y busqué tema de trap y ya me aparecían un montón de canciones de trap ya hechas a la venta sin letra el instrumental solamente la parte de la base compré un pack que había 76 canciones de trap directamente compré un pack y digo bueno con esto tengo para sacar canciones de acá no sé a cinco años fui al estudio obviamente utilicé autotune porque yo no sé no sé cantar pero bueno podía comprar el pack de las canciones podía cantar con autotune para poder afinar cosa que yo no sé hacer por mi cuenta las rimas podría generármelas por inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial podía rimar o incluso podía animarme a rimar yo mismo por ejemplo soy el salvador de la gaviota me gusta jugar a la pelota por ejemplo entonces intenté en algún momento pero me pareció más rápido generar las rimas a través de inteligencia artificial entonces entre las bases que compré en Amazon las rimas que generé por inteligencia artificial me metí al estudio y empecé a rimar y yo rimo muy mal no tengo reitero absolutamente nada de afinación ni para cantar ni para rapear ni para nada pero gracias a la autotune puedo afinar y puedo cantar o rapear de una mejor forma incluso no necesariamente aquellas personas que cantan trap tienen que rapear hay canciones en las cuales uno debe entonar o debe llevar adelante una melodía debe tener la canción una melodía una letra que yo había generado a través de inteligencia artificial entonces reitero luego de la gaviota tatuada bajo el ojo derecho me dispuse a cantar trap porque no lo veía muy difícil no debía aprender un instrumento no no tenía que aprender a cantar no tenía tampoco que tener dotes musicales no tenía que nacer con ninguna aptitud para el canto ninguna aptitud para la música todo se podía resolver de hecho se resolvió tenía lo más importante ya que eran los fans tenía ya personas que me seguían virtualmente y realmente porque reitero iba caminando por la calle y un montón de mujeres enloquecidas a los gritos caminaban detrás de mí siguiendo mis pasos hacia donde yo fuera sin saber siquiera quién era yo ni tampoco si yo cantaba o no cantaba pero las mujeres me seguían y los hombres también algunos hombres también entonces bueno teniendo ya como quien dice la mitad de la carrera hecha o la mitad de lo necesario para comenzar la carrera me dispuse a intentar encontrar lo que me faltaba ¿no? y bueno soy cantante de trap o por lo menos intentaré ser cantante de trap me metí a Amazon me bajé el pack de las 78 canciones de trap instrumentales generé las canciones a través de inteligencia artificial me metí al estudio y sin saber cantar utilizando auto-tune grabé mis primeras canciones y luego de eso todo fue fantástico mágico cada vez más personas me seguían por la calle cada vez más personas me seguían en redes sociales y mi carrera de trap despegó no duró mucho mi carrera de trap bueno sí duró bastante qué sé yo de hecho todavía continúa pero bueno qué sé yo la gente dejó de seguirme por la calle no sé por qué pero de un momento a otro las personas que me seguían por la calle dejaron de hacerlo no sé si se fueron a seguir a otro o ya no tienen más ganas de seguir gente porque viste también te pasa qué sé yo si vos andás por la calle siguiendo a uno siguiendo al otro llega un momento que te cansás de ser seguidor incluso quizás quieras cambiar y ser seguido pero bueno qué sé yo no importa así que yo todavía soy cantante de trap soy trapero así que aquel que quiera buscarme mi nombre es Pablo Pablo trapero y no tengo nada que ver con con nadie no 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 a mí me gusta mucho cambiarme el nombre yo reitero cuando cuando intentaba salvar las gaviotas me hacía llamar Juan cuando escribí el mail a Greenpeace me hice llamar José y ahora que soy cantante de trap me hago llamar Pablo en realidad es mi nombre artístico y más allá de llamarme Pablo soy Pablo trapero hay un director de cine cuyo nombre es Pablo trapero entonces quise utilizar como quien dice la fama de Pablo trapero a mi favor entonces dije si ya hay una persona llamada Pablo trapero y es famosa voy a utilizar ese nombre para que las personas no me identifiquen con él sino identifiquen el nombre porque ya era como una marca como instaurada de alguna forma en otro mundo en el mundo del cine pero quizás me jugaría a favor yo de alguna forma dije voy a ser trapero entonces me entero que ya existía un trapero bueno existían varios traperos pero había un trapero de nombre y su nombre era Pablo trapero listo perfecto Pablo trapero ya tengo la fama tenía todo tenía las rimas tenía las canciones tenía la música tenía la afinación tenía como quien dice mi aptitud para la música generada de forma artificial tenía los fans que me seguían por la calle por mi tatuaje bajo el ojo derecho mi tatuaje de gaviota tenía el nombre no podía pedir absolutamente nada más así fue que me dice famoso Pablo Trapero es mi nombre puedes buscarme en Instagram como arroba Pablo Trapero puedes salir a la calle y encontrarme si quieres quizás no te sea tan fácil porque ahora ya que no me siguen grupos enardecidos de fans ya no es tan fácil encontrarme antes sí antes simplemente era como necesario solamente buscar el griterío a donde hubiera personas que seguían a otra a los gritos intentando tomarse fotografías y demás bueno ahí estaba yo ya no estoy ahí ¿por qué será? ¿será que la fama es efímera? ¿será que quizás lo que se logra fácil fácil se va? ¿será que ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía? ¿qué tiene que ver? bueno no sé el tema es que la historia de mi amigo el velero quedó como relegada ¿no? quedó como olvidada bueno pero intentemos no olvidar intentemos en algún momento continuar la historia de mi amigo José Barco de mi amigo el barco velero historia hoy dejada de lado por la historia de Pablo trapero y además bueno también la historia de Pablo y de Lucía fue dejada de lado ¿no? ¿cuántas historias quedan huérfanas en cada uno de los podcasts? habría que de alguna forma reflotar esas historias hundidas junto al Titanic allí en las aguas del Atlántico Norte ¿qué dice yo? no sé si el Titanic está en el Atlántico Norte pero bueno ponele ¿no? reflotamos esas historias y en algún momento las continuamos pobrecillas ellas pobres historias que quedan huérfanas allí y nadie les presta atención pobres historias que quedan inconclusas ¿será que la fama es efímera? por eso las historias quedan inconclusas no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver la fama con las historias que quedan inconclusas ni ni la condición de efímera que tiene la fama no tiene nada que ver con las historias huérfanas incluso las historias no son huérfanas tampoco las historias están allí a medio terminar esperando a que alguien bueno quizás están allí esperando a que alguien venga y las adopte quizás tenga alguna relación el adjetivo huérfana con la historia la moraleja del día de hoy creo que tiene que ver con la fama ¿no? el hecho de saber que la fama es efímera y de que lo que fácil viene fácil se va también hoy estamos llenos de moralejas hoy si hay algo que no falta son moralejas así que si quieres te invito a mi casa a comer moralejas ¿tienes ganas de venir a comer moralejas? ah no 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 puedes ¿por qué? porque tienes pilates bueno será en otro momento mañana ah no también tienes pilates dulces sueños dulce a la ajud una Gracias.